Nuestro asesor en finanzas, Diego Sosa, ya tiene el momento de oro que apreciamos cada semana porque nos da consejos que son salud, manejar bien el dinero también es salud. Diego está en Alemania hoy. Buenos días, ¿cómo te va Diego? Buenos días para ustedes, buenas tardes para mí. A mí me va muy bien, aunque el clima aquí no lo está tan bueno, pero pienso en el solecito que ustedes tienen allá y así compenso. ¿Cómo estás tú? Bien, bien y más con ansiedad de escucharte por el tema que hemos elegido para hoy, cómo hacer dinero con los inmuebles. Hay gente que en menor cantidad, otros en mayor. Siempre ha visto eso como una buena oportunidad, pero ¿cuándo es oportunidad? ¿Cómo se puede reproducir? Comprar una tierrita y soltarla ahí hasta que se reproduzca. ¿Cómo funciona esto? Cuéntanos. Sí, desde hace muchos, muchos años, muchas personas se ampararon en los inmuebles como parte de la formación de capital y hasta como parte de su retiro, por decirlo así. Principalmente las damas, aquellas que normalmente hacían su clavito y compraban un inmueble, los rentaban y con eso tenían una entrada extra. Yo quiero plantear un negocio interesante que yo lo he hecho bastante y me ha dado muy buenos resultados, que es el comprar esos inmuebles, pero sin tener que poner todo el dinero nosotros. Hay varios puntos que yo quiero tener en cuenta. El primero es que la idea es con una parte de lo que es nuestro capital ponerla, pero no comprar completamente, sino tomar un préstamo. O sea, que con el 40 por ciento quizás de lo que cueste el inmueble, nosotros podemos comprar el inmueble con un préstamo y el préstamo vamos a pagarlo. Cada la cuota la vamos a pagar con el alquiler que nos está pagando el inquilino. Pero hay que tener en cuenta que este alquiler no puede ser el 100 por ciento para la cuota, porque tenemos que hacer una reserva, ya que a veces hay que hacer una un arreglo en el apartamento o en la vivienda que vamos a comprar. No es un 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 solar, como tú me dijiste al principio, de soltarlo ahí para que vaya tomando valor, sino que él se vaya pagando a sí mismo. Digamos que nosotros pagamos con el 40 por ciento de inicial y el resto se paga. La cuota se paga con el préstamo. No sé si me sigues hasta acá. Por supuesto, hay una gran cantidad de miedos acumulados sobre la compra de los inmuebles y el temor de cuándo realmente es un negocio. ¿Qué consejo nos puedes dar? Esto del 40 por ciento garantiza que uno no queme en la curvita, enganchado con el pago a 20 años, a 10 años de una vivienda, de un inmueble que termina prácticamente pagándose dos y tres veces cuando se financia demasiado del valor total. Fíjate, estoy hablando como el inmueble, como medio de financiamiento o un medio para crear más ingresos, no el inmueble que vas a vivir, porque de eso podemos hablar en otro momento. El inmueble que voy a vivir. Hay gente que dice termino pagándolo tres veces y cuántas veces terminas pagando si solamente alquilas. Pero no me quiero meter en el tema del alquiler, sino de este inmueble, porque yo con el 40 por ciento, vamos a decir algo que cueste, voy a poner un número redondo, un millón de pesos. Yo busco 400 mil, que debo tenerlo, naturalmente no es que lo voy a buscar prestado. Voy a buscar prestado 600 mil. Con esos 400 mil yo voy a lograr que los otros 600 se financien y lo va a pagar el inquilino con el préstamo, perdón, con la con la cuota que él me va a pagar mensualmente. Insisto, no debe pasar del 90 por ciento. Entonces ahí venimos a caer en algo muy importante. Yo este 40 por ciento, o sea, estos 400 mil en, vamos a decir, en 20 años que se paga el préstamo, voy a tomar un préstamo a 20 años para ir cómodo, en 20 años cuánto va a costar, cuánto va a valer ese apartamento. Ese apartamento que compré por un millón posiblemente valga en 20 años cuánto, cuatro, cinco, siete millones. Entonces convertí mis 400 mil pesos en siete millones, no un millón en siete. Digamos, ah, pero si el inquilino se va, no sé qué. Entonces hay otro punto que debemos tener muy en cuenta es qué hago para que el inquilino sea bueno. Bueno, tengo que pensar primero en la ubicación. Oiga, tengo que pensar primero en la ubicación. Tengo que comprar en una ubicación que el inquilino no se vaya a ir y quedarme vacío, si no tiene que tener buena rotatividad. Y ahí pienso también que no debe ser un inquilino que se me vaya a pasar la vida entera. A veces pensamos, bueno, yo conseguí un inquilino que se va a pasar la vida entera. ¿Y cómo subo el precio? ¿Alquilo en dólares? ¿Alquilo en pesos? ¿Cómo subo el precio anualmente? Y ahí voy al otro punto. Tengo que tener un buen contrato de alquiler porque muchas veces el inquilino que está dentro no se sale. No me deja libre para yo poder seguir aumentando cada vez que tenga uno nuevo. Entonces estos puntos son muy importantes. Además del punto de la ubicación del inquilino del contrato de alquiler, necesito ver también uno que es de suma importancia, que es el momento en que compro. A veces creemos que vamos a comprar a un precio y luego eso va a subir y vamos a vender bien. No, eso sería una apuesta. El negocio está en comprar a buen precio, o sea, por debajo de lo que el mercado en ese lugar está pagando. Es muy importante aprovechar la oportunidad y para eso hay que tener el capital en la mano. Pero hay que conseguir esa oportunidad. Gente que quiere salir de un departamento, gente que está obligado porque se ha metido en un lío o porque hay una sobre oferta, pero tiene que ser un buen lugar para alquiler. No sé si... Diego, sí, perfectamente te estoy entendiendo. ¿Cuál es tu consejo final y cuáles son las redes, los medios de comunicación por los que la gente te puede conseguir para una asesoría ya de sus casos particulares? Exacto. Mi consejo es que vean esos puntos. Si quieren, está en mi libro 51 Recetas Financieras. Yo lo puse bien detalladito precisamente este tema, así que lo pueden buscar ahí. En mi libro también, Arcoíris Financiero, hay un detalle completo. Para comunicarse conmigo, diego arroba diegososa punto info. Mis redes, Diego Sosa Sosa. Recuerden, esto que estamos hablando hoy es un inmueble para ganar dinero. Es como inversión, no como para sustituir, para vivir, para sustituir el alquiler que estoy pagando. Me encanta, me encanta un nuevo enfoque y que cada vez cobra más espacio en esto de la gente tratar de asegurar su futuro mediante buenas inversiones. Diego, muchísimas gracias, un abrazote, cuídate con el frío que hay ahora mismo en Alemania. Vamos a una pausa. Regresamos en breve.